Ah, doctor, justo ahorita que he mencionado algo de COVID, cuando una persona tiene síntomas o contacto o sale positivo en una prueba, ¿ahora cuánto es el tiempo que tienes? O sea, ¿cómo es el manejo de la situación? ¿Es a partir de la prueba, de los síntomas, del contacto? Ahora, es variable ahora, ¿no? Con el tema de las vacunas, hay gente que tiene dos, tres vacunas y hay gente que está asintomática, ¿no? O sea, no puede saber si esa rinorrea no es por alergia, si es por COVID, si es para tener alérgico y después se hizo la prueba después de cinco días. Es variable. Entonces, la recomendación de grandes rasgos debe ser, yo diría, diez días en general para todos, de no aislarlo por completo a la persona, ¿no? Sino mantenerlo en el lugar ventilado y usar mascarilla, ¿no? Más que la persona con síntomas, los demás alrededor, ¿no? Porque, quiera que no, el paciente, si es que ustedes recuerdan o habrán tenido alguna influenza que era fregada, porque ninguno ha tenido COVID, ¿no? Sí. En los dos a los anteriores. Ah, ya, Mireia se tenía. A Jürgen también, ah, no se salvó. Milagros. No. Que yo sepa, no. Que tú sepas, no. Andrea. Tampoco. Tampoco, ya. Que yo sepa. ¿En qué ola fue Mireia o Jürgen? ¿En la primera o en la segunda? Yo recuerdo que fue justo cuando empezamos, empezamos el segundo semestre, fue en agosto del 2020. Creo que esa fue la primera ola. Ah, fue la primera. O sea, la primera fue más leve, ¿no? ¿Tuviste fiebre, malestar? No. Sí, fiebre, malestar e incremento del olfato, pero sí en niveles cósmicos. Ya. Ah, mi familia tuvo incremento del olfato también. Y sentías mal y todo eso. Sí, el malestar me duró casi dos meses. La fiebre de dos días alta. ¿Hasta cuándo? Justo empezamos clases. Fue horrible. Jürgen. ¿Tuviste fiebre? Me dio un poco. Ah, bueno. ¿Qué hora? Este, y tuve fiebre, malestar, pero me duró menos. Me duró, en realidad, el cuadro, digamos, pastilloso, me hubiera durado tres días, cuatro días. Y de ahí estaba tranquilo. Fue en la primera ola también. Primera ola. Claro, ¿no? El semen original en los pacientes jóvenes fue leve, ¿no? Solo en los mayores, adultos mayores fue severo, no grave. Por ahí, con comorbilidad, 50 para arriba. Ya en la lambda, ahí se agarró a todos y fue más en la segunda ola. Y la delta, que fue casi al final de la segunda ola, y la Omicron sí te destruye, ¿no? Aún así estés vacunado a veces te da fiebre, 39, 40, una semana. Pero dura menos, efectivamente. Entonces, una persona que está con síntomas, con fiebre, tenerla con mascarilla, es peor, ¿no? Entonces es mejor que los demás se pongan mascarillas. Una semana en promedio hasta que ya no tenga síntomas. Y mantener todo ventilado. Y obviamente sí, no tenerlo cerrado y ponerle la comida debajo de la puerta, ¿no? Pero sí, obviamente, es dormir solo, etcétera. Si te duermen con acompañado, ¿no? Porque, porque sí es difícil, ¿no? Yo sí he dormido con mascarilla, pero es difícil dormir con mascarilla, ¿no? Y a veces, cuando estás dormido, a veces te sale, ¿no? Y después no te das cuenta, ¿no? Entonces, puede ser un promedio de siete días, diez días, pues, ¿no? Pero la idea es que no se contagien, pues, ¿no? Uno es un tema de que, ah, ya, me siento bien y chao, ¿no? Uno no puede saber cómo va a reaccionar a esto, ¿no? Y lo otro también es que puede haber niños que no están vacunados y se puede infectar, ¿no? No sabemos cómo va a reaccionar ello, ¿no? Así que lo mejor es la prevención y no infectarse. Y ojo, ojo, también, los que están infectados, sobre todo en la primera ola, también se pueden infectar, ¿no? De nuevo, ¿no? Doctor, y con respecto a, por ejemplo, de los pacientes que ya les toca su tercera dosis, si ya están con síntomas, así sean antígeno positivo o negativo, puede ser un falso negativo, ¿se espera una cierta, como quince días así para que reciban la vacuna, creo? Antes de la tercera ola decían tres meses. No me parece que sea tanto tiempo, ¿no? Pero no sé cómo será ahora. Ahora, el problema de que, obviamente, que estés infectado, ¿no? La vacuna no va a actuar inmediato, ¿no? Pero el problema es que la vacuna sí te da efectos adversos. Sobre todo la Pfizer da más dolor, malestar, algunos lados fiebre, diarrea, etcétera, ¿no? A diferencia de la Sinopharm. Entonces, obviamente, si tú estás con síntomas, te pongan la vacuna, te puedes sentir peor, ¿no? Más que complicarte, etcétera, ¿no? Porque al final no es una bacteria, es un RNA mensajero, ¿no? Pero es algo distinto, ¿no? No tendría por qué empeorarte la enfermedad, pero sí los síntomas. Ahora, obviamente, como a ti te tocó mi idea, pues, ¿no? Si te da la infección y estás con malestar uno o dos meses, te ponen la vacuna, te vas a sentir peor, ¿no? Pero la idea es que no tengas molestias, que ya estés tranquilo después de haber tenido la infección. Porque, ojo, la vacuna protege a partir de las dos semanas en adelante. Igual, vuelvo a repetir, si ya usan la mascarilla, no se junten, lavese las manos y esperemos que no nos infectemos de Omicron y de las siguientes variantes que volverán.